En Nueva York, hay mucha gente rica. Esta es la historia de un colombiano rico. Muy, pero muy rico. Que lo perdió todo. Todo. Absolutamente todo. Ahora solo le queda su esposa. ¿Es la misma mujer que le gusta tomar las horas longas y luego correr por la casa, cocina y hablando en el teléfono? Sí, pero ahora no tenemos un teléfono. No cocimos y no tenemos un teléfono. Su orgullo. No necesito tu cariño. No es una cariño, es un don. Y el plan perfecto para regresar a casa. Solo necesitan recoger 24,000 latas. 155, 156, 157, para dejar atrás un oscuro pasado. No, no. No soy homosexual, Marina. All right, Miranda. All right. Get that fucking straight into your head. Hey, hey. What are you doing? That's what sluts are for. We let you do with your wives. We won't let you. Why? You eat garbage. The whole world eats garbage. We're gonna make her. Yes. We're going, Marina. We're going away. Sala 13, domingo, 10 p.m. Juntos somos más que 13.